¿Qué onda? ¿Cómo están? A ver, que no sepa, hemos estado haciendo retos aquí en el Mundial. Y yo, yo ya le dije a mi hijo que voy a hacer por su reto, lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los accionados y te vas a bajar los pantalones. ¿Qué mancha? Si lo haces, yo te juro que me meto. La gente lo pide. Ok, vámonos. Venga, a ver si se puede. Pero, sí, pero, echas desmadre, o sea, no de que nada se entre salud, tiene que ser interrumpir, interrumpir, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. ¿Estás nervioso? Quiero que ninguno recibió algo. Quiero que. 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 que ven aquí rápidamente. ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¿Estoyos de Valdez? No, no te equivocaste, compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, aquí nada más andaba de pasada. ¿Qué no les alcanzó a botar a Peláez? Oye, estamos hablando de Eugenio. No, no soy Eugenio, soy el Barnaby. No volvemos, te olvidas de los puentes. No, 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 al contrario, se te recuerda con mucho cariño, pero bueno, estábamos al aire, no teníamos. Oye, por cierto, desde que te saliste del Cruz Azul, man, pura tragedia, nomás no ganas. Nomás no ganas. Beberas, ya ni la abuelas. ¿Y tú qué? No, 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 yo todo bien. ¿Qué pasó? No, ya me voy, nada más iba yo pasando. Estamos en vivo, por favor. Estamos en vivo para Estados Unidos. Por favor, estamos en vivo, por favor. No, nada más tenía yo entrando tarde pasadita, pero que no me dan chance de aquí encontrar con la gente. Por favor, si me puede dejar, por favor, estamos en vivo. Perdóname, Eugenio, no soy yo el que conduzco esto. No, nada más tenía yo de... Ok, bueno, ya me voy. ¿Nada más a quién le van? No, bueno, a México. ¡Ay, Carmen, a México! ¿Cómo te apellidas? Burbitz. ¿Ah, entonces eres alemán? No, 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 no. ¡Eres alemán de Closet! No, estoy, estoy. No, 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 perdón, 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 perdón. ¿Sí o no? No mames, perdón. John, John, espérame, espérame. Espérame. No, ahí no, ahí no. Ey, vamos a poner esto todo en... Pero, pero, diciendo que vas a alemán y no los alemán. Di la verdad. Me toqué. Ni la verdad. No, no, no lo toques. Ya, ahorita se va. Por favor. no te voy no te voy no te voy espérate no espérate hey no no es que es que Ok, ok No, no, ok No, no, ok No, 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 ok No, no, ok No, 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 ok Bueno ¡Hey, que ven! ¡Que si una foto dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, que ven! ¡Papá! 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 ¡Papá!